Casa Tixla Háblanos de Casa Tixla. ¿Qué es para usted Casa Tixla? ¿Qué representa para usted Casa Tixla? Bueno, Casa Tixla es, al decir Casa Tixla es mágico, porque lleva dos palabras muy importantes, tu casa, ¿sí? Al decir casa, pues ya lo estás sintiendo como comer en tu casa, ¿no? Y al decir Tixla, pues sabes que vas a degustar, que vas a comer algo tan sabroso, tan bueno como es toda la comida de Tixla. Yo empecé este proyecto de Casa Tixla porque veía antes que venían los visitantes y no encontraban un lugar. Aquí ha habido restaurantes, pero no se han dedicado a hacer y a promover, a rescatar, ni a vender lo que es nuestra gastronomía auténtica, ¿no? De nuestras raíces ancestrales. Entonces me nació esa idea, digo, bueno, yo fui también entre todas mis cosas que tengo, que me ha gustado hacer mucho por la cultura. Yo fui directora de cultura también y decía, bueno, ¿por qué si yo sé hacer de comer? ¿Por qué si yo le ayudé muchos años a mi mamá en la cocina? Que pues de ahí mi mamá vendía su fiambre, ¿no? No propiamente como un restaurante, pero antes se vendía en las casas, ¿no? Y hacía sus banquetitos y le mandaban a hacer. Entonces, para poder yo estudiar la normal, pues le tuve que ayudar a mi mamá, ¿no? Para que, mira, hasta se me quiebra la voz cuando hablo de mi mamá. Pero le teníamos que ayudar. Éramos muchas hermanas. Entonces, si no hacíamos la comida para lo que ella iba a entregar, si no le ayudábamos, pues no teníamos porque aquí la normal era de paga. La normalita, la famosa normalita, ¿no? Donde estudiaron mucha gente de muchos lugares del estado porque casi normales no había. Entonces, venían muchas. Yo tengo muchas compañeras, amigas de Acapulco, de la Costa Grande, de la Costa Chica. Entonces, pues venían a estudiar y yo no podía pagar la colegiatura, pues si no le ayudaba a mi mamá. Entonces, me dije, ¿por qué si yo le ayudé tantos años desde, pues que pude, ¿no? Yo empezar a cocinar desde los 15, 16 años, y pues si puedo, ¿por qué no darle a la gente esa oportunidad de que pruebe mi comida? ¿Por qué no darme esa oportunidad de enseñarle a la gente lo que es la auténtica comida de Tisla? Porque yo sabía que esa era, ¿no? Yo de mis tías probaba sus salsas, probaba su fiambre, su adobo, ¿no? Porque, hijo, les decía yo, ¿por qué el adobo sabe más sabroso? Pues es que entre más se deja más días, pues es más sabroso, ¿no? Entonces, pues yo dije, yo voy a tener un restaurante. ¿Cómo se llega de empezar a hacer que la gente pruebe, quiera probar tu comida, y buscar que pruebe tu comida, a ser uno de los restaurantes más reconocidos internacionalmente? Sí, gracias a Dios y a la gente, a nuestra clientela, hemos llegado a muchas partes del mundo, ahora sí lo puedo decir, ¿no? Muchas partes, dos veces a Francia, Costa de Marfil, en, bueno, próximamente tendremos otra sorpresa, ¿no? Pero se llega haciendo algo bueno, haciendo algo bien. Si tú no lo haces bien con todo el corazón, con todas las ganas de que tú vas a pensar en grande, y vas a decir, yo puedo. Entonces, yo empecé invitando a la gente que viniera. Y no, no me costó mucho trabajo, porque venía, robaba mi comida, y yo no ponía más que en el Facebook, vengan, están invitados, este, Casa Tizla. Empezamos, aquí era una, una casita, pues, de una, de una familia, ¿no? De la hermana de mi mamá, que después, al principio nos las prestaron, después la pudimos comprar, gracias a Dios. Pero eran varios cuartitos. Era el comedor, aquí en esta parte, era la salita, eran las recámaras, era el garage. Fuimos, fuimos acomodando poco a poco. Y la gente me decía, bueno, es que tira esta pared, porque ya viene más gente. Y así, así, poco a poco, la gente se fue, este, pues, informándose, ¿no? De boca a boca de la comida que se hacía aquí. Nosotros no hemos, este, puesto anuncios en los coches, en los perifoneos, ni en la radio, ni en la televisión. Gracias a Dios que han venido aquí la gente, periodistas, escritores, publicistas y amigos, así como tú, que vienen, comen y nos graban, nos hacen un video y lo publican. Yo, a veces, ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé qué cosa pusieron. Pero cuando veo que ya está por en México, que está en el Estado de México, que está en Puebla, que está en muchos lados, el video lo han compartido, ¿no? En YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Y yo de ahí voy, este, voy sacando conclusiones de que sí les ha gustado mi comida. De que sí ha crecido y todo esto se debe a lo que te dije, es muy importante. Hacer algo bueno, algo sabroso, algo limpio. Cuidar tu comida, cuidar la atención que le das a la gente, ¿no? Tu trato personalizado, el que vean que realmente hemos tenido algunas cosas porque, pues, somos seres humanos y no somos perfectos, ¿no? Pero, pues, lo más, lo más que hemos logrado es que nosotros ya tengamos un lugar, un lugar ya muy reconocido y que me llena de orgullo, no me llena de dinero porque Tixla no es para restaurantes, ¿no? Y no es esa nuestra finalidad porque, pues, en este tiempo es muy difícil, ¿no? Y más aquí en una ciudad como Tixla, que no hay mucha gente. Sobrevivir con un restaurante, tal vez si yo lo tuviera en Chilpantín o en Acapulco, pues, sería ese el fin, ¿no? De obtener dinero. Pero también te alimenta, ¿no? El aplauso, el ver una cara sonriente, el ver que te gusta, que les gusta tu comida. Que se van y te abrazan y te dicen, maestra, esto está muy bien, se meten, pasan a la cocina, ven a mis cocineras, que también son unas grandes mujeres, van y hasta las besan, ¿no? Hasta las besan así, pero de mucho cariño, de mucho cariño porque las señoras vienen y ellas mismas reconocen cómo estuvo el servicio, cómo estuvo la atención, el agua que se les da, la lechuga, cómo va desinfectada, todo eso. Es como un ritual, ¿no?, que va siguiendo cada día, pero pues con muchas satisfacciones. Más que nada, la satisfacción de servir con amor y con mucho gusto a todos los que visitan Tixla. Y Casa Tixla, por supuesto. ¿Cómo fue para usted la primera vez que estuvo a Francia? ¿Cómo recibió este, esta invitación, esta manera? ¿Cómo llegó por primera vez a Francia? ¿Y cómo fue toda la experiencia? Mira, yo estaba en Cuernavaca. Bueno, pero te voy a comentar algo. Aquí ha sido muchos años que nosotros hemos tenido, pues, la oportunidad y nos ha dado mucho gusto que han venido del gobierno del estado diferentes gobiernos que han sido, han sido perredistas, han sido priistas, panistas también. Y nosotros, desde que iniciamos, ya vamos a ser 16 años en febrero. Entonces, hemos tenido esa oportunidad de que han venido a comer todos los que participan en la semana dedicada a nuestro gran poeta, político y diplomático, Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, han venido a comer y les gusta. Entonces, el secretario ahora de este gobierno, pues, dos años, ha traído a sus artistas, los hemos cuidado, les hemos dado una comida muy buena con mucha limpieza y se han ido muy contentos. Yo pienso que de ahí, él pensó en eso, en llevar a una persona a Francia que pudiera poner en alto, ¿no?, nuestro estado. Me imagino que, pues, eso fue, ¿no?, porque me vio aquí guisar, probó mi comida. Entonces, yo creo que es mucha responsabilidad, ¿no?, mandar a alguien. Y, pues, tuve la fortuna de que, de recibir una llamada por teléfono y me dijo la secretaria de Cultura, maestra, siéntese. Le digo, ¿por qué?, dígame, ¿quién es usted? Ya me dio su nombre la secretaria de la Dirección de Cultura y me dijo, es que hay un festival franco-mexicano en Francia, en la parte de la Dordoña. Y fíjate cómo son las coincidencias. No tenía mucho, a mí me gusta mucho leer. Y vi en un reportaje algo de la Dordoña, de los vikingos, de la Francia medieval. Y yo dije, ay, a ver, a ver, a ver, dime. Y le digo, sí, sí, me voy a sentar. Y, bueno, ella me dijo que había la oportunidad y que sí tenía yo pasaporte. Yo le dije que sí, no es cierto, no lo tenía. No lo tenía. Y, bueno, me acusó padre que dije una mentira porque, pues, no sé, yo le dije, sí, yo no iba a perder esa oportunidad, ¿no? Dije, bueno, sí, si no lo consigo en unos días, no lo voy a conseguir nunca. Dije, bueno, sí, sí, tengo el pasaporte, ¿no? Y ahí se dio todo. Entonces ya siguieron varias llamadas, nos fuimos preparando, involucrando en eso. Y yo, esperando la cita de mi pasaporte, me lancé luego, luego a Acapulco. Dios me puso a prueba. Dios me puso a prueba porque, pues, no pasé la primera vez. Porque yo no sé por qué, mis papás fueron unos señores muy responsables con su familia. Pero decía ahí en mi acta que yo había, que me habían registrado a los cinco años. Entonces no era posible. Yo no sé qué pasó. Pero, bueno, al otro día volví a ir. Me consiguieron un amigo. Me consiguió la cita muy rápido. Y yo el primer día que fui, que me dijeron que no, y que no, y que no se podía. Así es que, pues, dije, ya perdí la cita. Pero no, fui a otro día. Ningún acta de nacimiento estaba bien, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis otros hermanos. Estuvos ocho. Tenía que ser alguien mayor que yo, ¿no? Y fíjate, de una hermana que ya falleció, que ella me enseñó a cocinar, por el acta de nacimiento de ella, sí se pudo, fíjate. Yo creo que algo había, ¿no? Pero sí me puso a prueba Dios y me hizo sufrir, pero a los tres días me estaban dando mi pasaporte. Así, así de rápido. Y pues gracias a Dios lo mandé a tiempo. Y de ahí se vinieron las cosas, pero como en cascadita, ¿no? Así, pues les gustó mucho la comida a los franceses. ¿Sientes algo así como que la adrenalina? Cuando van a probar tu guiso, ¿no? Ves a los franceses que no les entiendes nada, pero al probarlo y inmediatamente verla en las caras, dices, no, este ya me lo eché a la bolsa. Y sí, es una gran satisfacción poner a tu estado, a tu país en este caso también, porque me tocó ir con una cocinera de Michoacán, esa de Oaxaca. No fue propiamente del estado de Guerrero. Este año sí ya fue nada más estado de Guerrero y Francia. La vez pasada, pues sí, yo dije, no, pues es que me va a ganar la de Michoacán y la de Oaxaca, ¿no? Y pues no, honestamente, les gustó mucho mi comida, porque ellos comen, no comen chile, ¿no? Entonces mi comida es más suave. Es el picadillo, un picadillo que hacemos aquí, es con fruta, es muy fino. La cocina de Tixla es así, es agridulce. Sí, es para un paladar así muy, muy exigente. Es muy bien cuidada la comida. Y pues estamos ya en eso, en la internacionalización. Y como te decía hace rato, nos vamos en enero a Europa. Y pues no te digo exactamente dónde, porque es una sorpresa, pero vamos a estar primero Dios ahí en este... Es un país que está muy cerca de... En amistad con México. Y pues vamos a ver si les gusta la comida ticleca, no sé a ti. Me encanta. Bueno, ¿cuál fue ahora la diferencia de esa primera vez que fue a este año volver a ir, pero ahora ir nada más como guerrero? Pues fue más, más bonito. Más bonito, pero menos emocionante. Porque lo emocionante es cuando vas a algo desconocido, ¿sí? Cuando ya conoces como que no es tanto así... Como cuando te vas de pinta, ¿no? Que qué va a pasar y no sé qué no. Ahora fue mucho más bonito, mucho más responsabilidad, porque se trataba ya es nada más de mi estado. Fuimos con otra cocinera, una amiga de Amojileca, que está a un lado de Chilpancingo. Hicimos un buen equipo. Ella también sabe quizarro, muy sabroso. Y pues hicimos el equipo y los cocteles que se hicieron para dos noches, las visitas a las escuelas de gastronomía, de las más importantes de Europa, el hacer talleres también. Hicimos talleres de postres, de dulces artesanales de acá de Guerrero. Y fue una cosa muy bonita. También hay una comunidad de México, de nuestro país, en Burdeos, que es Burdeos, es la capital de la Quitania, la parte de la Quitania. En la Quitania se encuentra la Dordoña Francesa. Y mucha gente de Burdeos, donde está la comunidad mexicana, vieron por las redes sociales que se iba a llevar a cabo un coctel, una noche guerrerense, en el restaurante María Bonita de San Lauren, la Vallée o la Valé, no sé cómo se dice. Pero fueron, ellos fueron a visitar, buscaron el lugar y llegaron. Y la sorpresa fue muy grande al ver a tanta gente de México, ¿no? y es muy emotivo cuando te abrazan y dicen, esta comida la hacía mi abuela, esta comida la hacía mi mamá, ya no tuve oportunidad de verla. Y te encuentras entre varios, entre varios sentimientos. No es muy emotivo estar en otra tierra y estar viviendo esos sentimientos de gente de México que llegan y te abrazan como que si fueras de su familia. Es algo muy bonito llevar de comer porque no nada más es ir y llegar y hacer tu comida, es ir a darles un abrazo, ¿no? Así es algo que no te puedo explicar porque solamente viviéndolo porque es como ser una embajadora, ¿no? Llevar tu gastronomía, llevar algo de cariño, llevar México, llevar guerrero, que para nosotros nos debe dar mucho orgullo porque ser de guerrero y dirigir al gobernador y hacer lo correcto es algo muy importante en la vida de un guerrerense, más de una mujer guerrerense que pues sales a luchar, ¿no? A ganarte la vida, atravesar el Atlántico que pues sí da un poquito de, pues no miedo, pero sí es algo que dices, sí, híjoles, me voy sola, mi familia se queda, no vas a pasear, vas a conocer, muy cierto, pero vas a trabajar por tu estado, por tu país, por tu tierra, por tus raíces y por tu comida. ¿Qué le ha dejado a usted todos estos años desde que empezó hasta ahora, que ya me dijo casi 16 años de cocinar el mundo hasta que te come? ¿Qué me ha dejado? Híjoles, muchas cosas, me ha dejado, pues, te podría decir en pocas palabras, me ha dejado una realización como mujer, como ticfleca, como mexicana, me ha dejado la unión de mi familia en el trabajo, en el amor, me ha dejado con mi esposo integrarnos mejor, él ha valorado más mi forma de ser porque he trabajado con las dos manos, con la gente, más amigos, más amigos y más amigos y más amigos, con mi pueblo, pues, el que se conozca, Tixla, que no digan Tixla y los 43, alumnos de Ayotzinapa, que me dolió mucho porque dos de ellos fueron mis alumnos cuando fui maestra en el internado número 21, por eso yo creo que también entiendo esa parte, ¿no? Este, se habla, ya se habla de otra cosa, fíjate que acabo de, no te lo digo por otra cosa, sino porque digo, hay que también reconocer lo que uno hace, estuve en el Festival Gourmet de Sambors y me hablaban de, de otro, este, de gente de, que yo, pues, ya tenía mucho que no he visto, ¿no? de Tijuana, de Hidalgo, de casi todos los estados, oye, ¿cómo es posible? Te acabo de ver en un espectacular, oye, te acabo de ver, este, en el aeropuerto, en la central de autobuses, ese, tu foto está en el, de Sambors, en la carta de Sambors, eso me ha dejado, el que, el reconocimiento a lo que yo hago, a lo que yo quiero. ¿Pensaría usted en algún momento tener una especie de, cursar en algún otro lado, llevar casa Tixla, fuera de Tixla, a otros lugares? Ya lo llevé, ya lo llevé, es, nosotros, cuando hubo, problemas, yo no sé de qué, si de los 43, muchachos, que fueron, fueron, desaparecidos, o fueron, otras situaciones, que no vale la pena mencionar, se volvió un tanto difícil, estar en Tixla, entonces yo dije, yo ya me voy, y yo ya me voy, y me fui, y fui a, al estado de, al estado de Morelos, allá se encuentra uno de mis hijos, a Cuernavaca, y me fui, y puse un restaurancito, y continúa ese restaurante, pues, Casa Tixla, Cuernavaca, primeramente Dios, este, poco a poco, va a ir, siendo reconocida, la atiende, mi nuera, claro, yo voy, cada ocho días, a llevar, pues, las pastas, del mole, de, de, las chalupitas, del adobo, del mole verde, también, y, y es bien bonito hacer un fandango allá en, en Cuernavaca, sí, la gente es muy alegre, también, es, es muy participativa, y, y nos tomamos nuestro mezcalito, y bailamos, y bueno, ahí hacemos, hacemos este circo, Manoma y teatro, porque, pues, tenemos que hacer eso, ¿no?, para, para acreditar, nuestro, nuestro restaurancito, y ya, ya nos invitaron, fuimos a hacer una posolada, hace un año, este, al clauso de, de la catedral, de Cuernavaca, hemos ido a servir, varios banquetes, para, con Temo Blanco, también, también, ya empezamos, nuestros pininos allá, y vamos a, vamos a conquistar, ahora, nos toca conquistar, este, más, más estados, pero ahorita, nos conformamos, con atender aquí, porque es muy cansado, pero, estamos, estamos allá, en, en Cuernavaca, Morelos, también en Calza de los Reyes, y allá los invitamos también. Última, ¿cómo ve usted, a futuro, Casa Tixla, 5, 10, 20 años? Uy, pues, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar, en, en los años, que vienen, porque, hay que vivir el hoy, ¿sí? como si fuera el último, de tus días, pero, aunque, ya tengo, más de 60 años, pero, yo pienso, todavía, que me falta mucho, me falta mucho, por hacer, y, y, yo sé que, Dios me va a dar oportunidad, de ganarle al tiempo, yo quiero hacer, de Tixla, de Casa Tixla, un centro gastronómico, quiero hacerlo, porque, hay mucha gente, que necesita, también, trabajo, hay mucha gente, que, vale, la pena, este, hablando, gastronómicamente, de sus comidas, de lo que hace, mucha gente, aquí, muchas mujeres, que, saben hacer cosas, deliciosas, del pan, las empanadas, bueno, tú has comido el pan, ¿no? de aquí, y, bueno, los antojitos, en las noches, tal vez, ves sola, una, una calle, pero, si te sigues a la otra, así, está, abierta una puerta, con una luz, y vendiendo tacos, tostadas, y todo eso, y tamales, atole, ¿no? en las comunidades, también, es una, es una delicia, y yo pienso, que, voy a lograrlo, quiero integrar, a todas esas, señoras, hermosas, de mi tierra, que hagamos un, un algo grande, ¿no? aquí en Tixla, para que venga toda la gente, algo grande, donde, haya, haya mucha gente, que, que venga a eso, a Tixla, a comer, y vas a ver, que lo vamos a lograr, vas a ver, primero, primero Dios, y vas a estar invitado, yo quiero decir, que vengan a Tixla, Tixla es muy bello, tenemos historia, tradición, leyendas, sitios arqueológicos, música, baile, ay, no te dije, que yo bailo, bien bonito, la tarima, vengan, vengan a visitar Tixla, vengan, es, es maravilloso, y bueno, de paso, pues, llegan a casa Tixla, y vienen a degustar un fiambre, y también, pues, un mezcalito, para los que no saben, explique, más o menos, qué es el fiambre, en qué consiste el fiambre, yo no sabía hasta que llegué, bueno, el fiambre, es una, es un platillo, es una mezcla, yo les digo, porque, pues, también hay que reconocer, ¿no?, que desde que se vuelve nuestra gastronomía mestiza, ¿sí?, se empiezan a hacer varias combinaciones, yo sé que el fiambre, es la mezcla de varias culturas, porque primeramente, Tixla fue el paso de la ruta que llegaba de Acapulco, digo, que llevaba de Acapulco a México, Tixla fue una de las principales rutas, llega el primer galeón de Manila a Acapulco, empiezan a abrir estas rutas, después fue la NAO de China, y esa llevaba a México, entonces se empezó a ver ese tráfico de comerciantes, ¿sí?, nos traen las especias, empezamos a condimentar nuestra carne, que, pues, fue también traída por los españoles, ¿no?, el, ¿cómo se llama?, el puerco, ¿no?, entonces, pues ya empezamos a hacer, y el fiambre, te vuelvo a repetir, es una mezcla de varias culturas, asiática, por las especias, ¿sí?, este, del puerco, pues hicimos ya el chorizo, de Francia, hablando de Francia, hubo un científico francés, llamado, Luis Nicolás Guillemot, que llegó en barco a Veracruz, después se vino con los mijes a Oaxaca, después se viene a Chilapa, después se casa con una tizleca, y como vio que ya no se iba a poder regresar a su país, mandó traer muchas semillas de plantas que quería tener parte de su país acá, trajo la semilla de la lechuga, ya sembrada en nuestras tierras, esa lechuga se vuelve más delicada, más dulce, muy, muy fina esa lechuga, y el fiambre es un plato con una cama de lechuga, aderezada, con algo muy exquisito, y que nosotros lo utilizamos mucha cantizla, es un aderezo hecho de piloncillo, de pimienta y de lima agria, entonces le ponemos ese, ese aderezo encima de la lechuga, luego le ponemos una manita de puerco, no es a la vinagreta, sino nosotros la cosemos con hierbas finas, para quitarle ese olorcito tan peculiar que tiene, y va, es una cosa muy suavecita, la manita, luego lleva pollo, pollo frito, pero en su mismo jugo, también condimentado, con pimienta blanca, porque la pimienta negra te hace un poco de más daño que la otra pimienta, y chorizo, y luego también tenemos, pues también un guiso que lleva, que es el asado, que es con chile guajillo, ¿sabes? porque pues México, este, es muy, muy rico, ¿no? en una variedad de chiles rojos, entonces, todo eso es, este, se mezclan los, el juguito de la manita, con el del pollo, el del aderezo, y todo eso hace una mezcla que, es una amalgama de, de sabores, que bueno, te lo estás imaginando, porque ya lo comiste, y tiene, y le ponemos un chilito curtido aquí, chilito, chilitepín, y que se le da también otro sabor, muy especial, y se come con pan, también el pan, le llamamos francés, porque no fue enseñado aquí, por hacer el pan francés, por un francés, entonces, pues, estoy hablando de, de varias culturas, pero, que se dieron, en este pueblo, por lo tanto, el fiambre es, 100% tixleco, tomadas varias cosas, de, del mundo, pues, ¿no? de toda la gente que llegó aquí, y eso es lo más importante, para nosotros, y eso se llama fiambre, porque lo ves y dices, ay, te admiras, ¿no? Ese es un fiambre, pero un fiambre riquísimo, ¿no? Y bueno, ese es el fiambre.